¿Creería posible preparar estas galletas crujientes por fuera y suavecitas por dentro solo con tres ingredientes? Le demostraremos que sí. Pueden ser para el café de la tarde, porque además es una receta rápida. Entonces, mientras estamos chorriendo el café, podemos ir haciendo nuestra mezcla. No lleva batidoras, no tienes que poner nada al fuego. Los chicos lo pueden hacer con nosotros y es súper divertido. Solamente requiere una taza de azúcar, un huevo y una taza de mantequilla de maní regular o crujiente. Vamos a empezar con nuestra receta de las galletas y vamos a colocar primero el azúcar. Y luego vamos a colocar nuestra mantequilla de maní. Y lo vamos a batir con un batidor de globo que nos va a ayudar a mezclar muchísimo mejor esto. Y una vez bien incorporado todo, vamos a agregar nuestro huevito. Y una vez que vemos que nuestra mezcla ya está de forma homogénea, vamos a agarrar nuestra paletita y vamos a hacer los movimientos envolventes para mezclar muchísimo mejor. Y la vamos a poner desde la parte de arriba del bol hasta abajo, en un movimiento de esta forma. Y vamos a ir dándole poco a poco. Esto es para que no nos queden pedacitos de huevo sin haberse mezclado con la mantequilla de maní y nuestras galletas queden deliciosas. Vamos a formar con bolitas. Las aplastamos con un tenedor. Lo podemos hacer con alguna figura que queramos o algo por el estilo. Y lo metemos al horno a 180 grados, como unos 10, 12 minutos. Van a quedar crujienticas, pero también un poquito suavecitas en el centro. Pruebe la receta esta misma tarde y disfrútenlas en familia. ¡Adiós!